Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal porque cada vez que me meto se une más gente y oye, así da gusto hacer vídeos, de verdad, os lo agradezco de todo corazón. Yendo ya un poco al turrón, sin andarme con rodeos, parece ser que Joan Laporta va a tener su merecido, parece ser que el CTA ha confabulado contra él, se ha mosqueado bastante y parece ser que van a denunciar a Joan Laporta por las declaraciones de ayer. Ya no es solamente que esas declaraciones de alguna manera crispen al madridismo, es normal viniendo de un hipócrita, ¿no? Y ya está todo dicho en el vídeo anterior. Sino que, claro, yo, imagínate que soy árbitro. Imagínate que yo soy árbitro y yo intento hacer bien las cosas y un señor me dice que yo la estoy adulterando. O como yo lo veo, ¿vale? Como yo lo veo. Imagínate un colectivo que le ha regalado innumerables puntos a lo largo de toda la liga. Ayer lo vimos en el directo en un pedazo de hilo titulado Todos los robos, ¿no? Que ha cometido el Barcelona en esta liga sin irnos a años anteriores. Es magistral, en el directo lo podéis ver y tampoco está tan adelantado, creo que es a partir de la media hora, 20 minutos, cosa así. Y con todo lo que vimos es normal que los dirigentes del CTA que tienen peso, que tienen poder, que tienen influencia y todos los árbitros digan, joder, con las de regalitos, ¿no? Que le hemos ido haciendo durante toda la temporada que ya va más de la mitad y llega a la puerta y dice que estamos corruptos no a favor de ellos, sino a favor del Real Madrid. ¿Esto, esto qué es? Pues sí, chicos, parece ser que van a denunciar a Joan Laporta por estas declaraciones. Ya lo han adelantado en innumerables medios de comunicación. Creo que el primero ha sido la COPE y es del medio de comunicación, valga la redundancia, del que nos vamos a hacer eco. Por eso de mantener la exclusiva. Así que nada, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son imprescindibles para los canales que estamos haciendo este trabajo para llegar a más madridistas. Y por supuesto te pediría que lo compartas y te suscribas si aún no lo has hecho para llegar a esa cifra de los 100k que me hace tantísima ilusión. Bueno, empezamos. En fin, chicos, estamos ya en el artículo de la SER. De la SER, antes he dicho la COPE y no, es la SER quien le había sacado esta información en primer momento. Así que nada, me dispongo a leeros, me pongo las gafas que si no el vídeo lo iba a hacer el vecino. Bueno, algunos árbitros de primera creen que integridad debe denunciar las palabras de Joan Laporta. Ante el comité de competición, el presidente Blaugrana ha asegurado en una entrevista a Mundo Deportivo que la competición está adulterada. Y no penséis que tiene algún tipo de remordimiento. Él puede seguir durmiendo por las noches maravillosamente bien, sin ningún cargo de conciencia, absolutamente nada, es el Joker. Vamos con el cuerpo de la noticia. El Barcelona continúa hablando sobre lo ocurrido en el Santiago Bernabéu el pasado domingo en el encuentro entre el Real Madrid y el Almería. ¿Quién no ha hablado de este partido, no? El presidente del club, Joan Laporta, ha repasado la actualidad y ha criticado con dureza la actuación arbitral en el campeonato doméstico. Lo hizo con los compañeros de Mundo Deportivo tras la gala en la que homenajeó a las grandes figuras del deporte. En esta entrevista aprovechó para mandar un duro mensaje hacia el estamento arbitral después de lo ocurrido en el Real Madrid-Almería. Un mensaje que elevó a instancias federativas al instar a Pedro Rocha a tomar cartas en el asunto. O sea, lo que también pedía Joan Laporta es que el presidente en este momento de la Federación Española de Fútbol, pues bueno, se ponga manos a la obra no sé para qué, para, para, no sé, no sé, para empurarnos, para, no sé muy bien a qué se refiere Joan Laporta cuando pide responsabilidades a Pedro Rocha. O sea, no, no lo tengo muy claro. El presidente del Barça afirma que ha mostrado su preocupación a Pedro Rocha, quien le ha asegurado que los árbitros no se sienten presionados. Esto de la presión y demás, lo hacen, lo dicen, por los vídeos de Real Madrid-Televisión, que lo único que hace es documentar un partido y ver las jugadas polémicas. En fin, pues Pedro Rocha ha asegurado que los árbitros no se sienten presionados por los vídeos que semana tras semana realiza Real Madrid-Televisión y les dedica en la premia, en la previa de los partidos. Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho, esto lo dice Laporta, ¿eh? Y que de seguir así será muy difícil que consigamos los objetivos. Ya está echando balones fuera por si fracasan en esta temporada. Y es que cuando Laporta dice esto es porque algo se está oliendo. Yo lo dije, bueno, ya se lo dije a nuestros jugadores y a nuestro entrenador Xavi. En la plantilla los jugadores están haciéndolo muy bien, trabajo, superando una serie de obstáculos, etcétera, etcétera. Señala un Laporta que suscribe punto por punto el discurso de su entrenador Xavi Hernández. Como no, ¿no? No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado. En el Santiago Bernabéu sentenció. Y esto han sido las declaraciones que hemos podido escuchar en el vídeo anterior. Y ahora vamos al siguiente apartado del artículo que se llama de la siguiente manera las posibles consecuencias, ¿no? De las declaraciones de Joan Laporta. Anton Meana ha contado en Carrusel Deportivo las posibles consecuencias que puede tener las palabras de Joan Laporta sobre lo ocurrido en el encuentro del pasado domingo entre el Real Madrid y el Almería. Los árbitros de Primera División, consultados hace una hora por la cadena SER, creen que Integridad debe denunciar a Joan Laporta ante el Comité de Competición por sus palabras en Mundo Deportivo. Las fuentes de la Real Federación Española de Fútbol, consultadas por la SER, explican que se van a estudiar las declaraciones como todas, ¿no? Y nos confirman, no confirman todavía la denuncia. Hay que recordar que este artículo es de esta mañana. Lo mismo, estoy haciendo el vídeo y ya se ha denunciado, ¿no? Ya se ha denunciado. Asegura Meana, que afirma durante el programa que tras consultar con algunos juristas en la situación, consideran que las declaraciones son más graves de lo normal. O sea, es que no está diciendo, oye, tú eres un radical y puedes decir que te parece, yo qué sé, un arbitraje casero, que para ti es un insulto, que no te ha gustado el arbitraje, robo, robo, ¿no? Pero es que, de ahí a decir que la competición está adulterada por un partido, que ya no es solamente ni eso, porque Laporta hace hincapié en que esto lleva ocurriendo desde la primera jornada, como dijo Xavi, que dice que avisó desde el partido contra el Getafe la primera jornada de Liga, que iba a ser muy difícil ganar esta competición. Desde la primera jornada de Liga ya estaban llorando. Entonces, ¿cómo no va a ser grave esto? Consideran que las declaraciones son más graves de lo normal y abren entrecomillado, ¿vale? También hemos hablado con juristas de reconocimiento y de prestigio, que tienen conocimiento de cómo funciona el Comité de la Federación y dicen que es una declaración muy grave que podría llevarse incluso a la Fiscalía. ¡A la Fiscalía se podría llevar esto! Esta gente no para, ¿eh? No para. En la Fiscalía le van a hacer un reservado para ellos solamente, para cuando tengan que ir a hacer cualquier tipo de trámite o lo que sea, ellos ya tengan su pequeño rinconcito para que no contaminen a los demás, ¿no? Sabéis a lo que me estoy refiriendo. Madre mía, a la Fiscalía. Y cierren, ¿no? Aquí se está hablando de un delito que es adulterar una competición. Es que es tremendo esto, ¿eh? Y no lo hace... No lo dice alguien random de Twitter, de una red social. Lo está diciendo el presidente del FC Barcelona. Con un altavoz bastante grande, ¿no? Sobre todo allí en Cataluña. Así que... Así que no sé muy bien. Así que no sé muy bien. Es increíble. Creen que es de manual que Integridad tenga que denunciar a Joan Laporta y creen que ya está hablando de algo grave en sus declaraciones. Que creen que están hablando de algo grave, ¿no? Los juristas consultados dicen que es bastante más grave que las denuncias habituales que presenta Integridad y de anticorrupción, ¿no? ¡Buah! Me parece tremendo que Laporta vaya a Fiscalía y se ha denunciado y tenga que declarar y vete tú a saber, porque según dicen aquí los juristas, es un delito. Sería poesía. Sería algo. Sería algo tan precioso. Sería karma con la mano abierta. Claro, y es que a esto también se le suma la denuncia de la Real Federación Española de Fútbol por los... ¡Uy, Dios! En los que está metido de por medio Gerard Romero. Veremos a ver cómo termina esto, ¿eh? Porque esto es grave también. La Real Federación Española de Fútbol ha difundido un comunicado en redes sociales en el que anuncian una denuncia ante la Guardia Civil en relación con las publicaciones de los audios del sistema VAR que han aparecido en los medios de comunicación. Se refieren a Gerard Romero, que fue el primero. Fue a quien se lo filtraron. O sea, Gerard Romero está metido en un buen lío, ¿eh? Está metido en un buen lío. Estos audios, que son de carácter privado, ya que solo se hacen públicos las conversaciones de las jugadas que el colegiado de campo revisa en el monitor, son las correspondientes al partido ante el Real Madrid y el Almería. Además, desde la Real Federación Española de Fútbol, también avisan de que se mantiene abierta una investigación interna en el CTA tras lo ocurrido, ya que se considera extremadamente grave la filtración de ese material audiovisual. Tienen un topo y es para favorecer al Barcelona, porque que solamente se filtre una jugada, una imagen, un audiosesgado para intentar decir que el Real Madrid tiene manipulado a Hernández Hernández, cuando el mismo Hernández Hernández, desde los años 90, ha publicado a los cuatro vientos su amor por el FC Barcelona. No lo digo yo, o sea, hay recortes de periódico inclusive, o sea, me parece totalmente lamentable y dice mucho, ¿no?, del filtrador. Pero bueno, otra más. Antón Meana ha comentado también durante el tramo en Carrusel Deportivo el objetivo que tiene la Real Federación con dicha denuncia, y abre entrecomillado, hay que ver lo que dice la Guardia Civil y hasta dónde llega esto. Quieren saber cómo alguien pudo acceder a los audios y a los vídeos y cómo Gerard Romero ha podido escuchar y ver todos los partidos del VAR de la jornada. O sea, ¿qué te puedes esperar de alguien como Gerard Romero cuando ayer, por ejemplo, sin irnos más lejos, nos encontramos algo como esto? No, 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 otra vez no, 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 otra vez no, por favor. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo. En fin, hay una caza de brujas en la Federación. Han puesto todo en manos de la Guardia Civil para hacer establecer unos hechos que para la Federación son muy graves porque han obtenido audios que son privados. Y aquí termina el artículo. Es decir, que Laporta, por ganarse cuatro aplausos culés, puede ser denunciado. El asunto puede ir a Fiscalía según los juristas. Y, bueno, pues otra más, ¿no? O sea, hay gente, sí, hay gente, hay instituciones que se dedican a engrandecer vitrinas, a hacer obras para que le equipan todos los trofeos. Y Joan Laporta y el Barcelona en los últimos años lo que están haciendo es crear una vitrina aparte con denuncias, con, bueno, entramados de gran gravedad, como puede ser el tema Negreira, como puede ser el de las palancas. Bien, pues hay una vitrina solamente para eso. Y después de confirmarse una vez más lo hipócrita que es Joan Laporta, un presidente que le multiplicó el sueldo a Negreira, fue el primero, de hecho. Tenemos a Gerard Romero, que la Guardia Civil y demás no entienden cómo eso llegó a manos de Gerard Romero, los audios del bar y todo esto. Esto es poesía, esto es poesía para nuestros oídos, chicos. Así que nada, lo que yo espero es que se haga justicia. Nos vamos a reír bastante al final. Todo tiene consecuencia y a cada uno le llega su karma, karma, pero el karma universal, ¿vale? Y espero, por supuesto, que estos dos no sean una excepción. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaré ahí para leeros, suscríbete, dale like, compartí todo esto que se suele decir. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Porque como hoy le dé por perder al Barça, voy a montar una... Que va a tener que venir la policía aquí a mi casa porque los vecinos me van a tener que escuchar. Chao, chao, chao.